Un día recordarás que mi amor fue lo más grande que tu amor por mí Pero la vida nos separó, mi amor Porque tú, que nos conoces Esto es, adrupación Tulsura Manos arriba, cervezas arriba Sírvete lleno, llenacito Un día recordarás que te amé con gran pasión Un día recordarás que te amé con gran pasión Fue tan grande la ilusión en mi pecho que estará Como una gran cicatriz tatuado por el dolor Fue tan grande la ilusión en mi pecho que estará Como una gran cicatriz tatuado por el dolor Por siempre me portaré tu imagen y tu fe Por siempre me portaré tu imagen y tu fe La alegría de vivir Tristez y sin tu amor Vivirás en mi canción Tristez y sin tu corazón La alegría de vivir Tristez y sin tu amor Vivirás en mi canción Tristez y sin tu corazón Tristez y sin tu amor Sabes mujer Algún día Recordarás El amor Que yo te tenía Puro Y sincero Ahora sufre Lora Y esta linda canción Para todos Los que sufren por amor Que viva la soltería Manos arriba Cervezas arriba Llenitas arriba Esa fuentecita Otra fuentecita Un día recordarás Que te amé con gran pasión Un día recordarás Que te amé con gran pasión Fue tan grande la ilusión En mi pecho que estará Como una gran cicatriz Tatuado por el dolor Fue tan grande la ilusión En mi pecho que estará Como una gran cicatriz Tatuado por el dolor Por siempre me portaré Tu imagen y tu fe Por siempre me portaré Tu imagen y tu fe La alegría de vivir Tu tristeza Sin tu amor Vivirás en mi canción En mi corazón La alegría de vivir Tu tristeza Sin tu amor Vivirás en mi canción En mi corazón Sabes Nunca olvidarás El amor como yo te di Y tu llorarás Al escuchar mi voz Pero siempre te llevaré En mi corazón Vayas o me vayas Mi amor El destino nos unió La vida nos separó Y tu al escuchar mi voz Mi nombre pronunciarás El destino nos unió La vida nos separó Y tu al escuchar mi voz Y no me pronunciarás Así, así, así Zapateadito mi amor Y esta es tu agrupación Dulzura David Molina Dulzura Dulzura Gracias por ver el video.